Muy buenas tardes, en esta ocasión queremos consolidar la actividad evaluativa de hoy, del primer mes de agosto para Ingeniería Agropecuaria, en la sección Albajocauca. En esta vez estamos tratando de ver, nuestro objetivo es llegar dentro de Cálculo para Ingeniería, en las clases de Cálculo, esta parte de cómo medir el mundo, bueno, medir áreas esencialmente, con Cálculo Integral. Entonces en esa unidad vemos integración definida, las aplicaciones de la integral. Esas aplicaciones, este mes, hoy igual lo de este mes, vimos áreas, desplazamiento y distancia, de estas dos, la que sigue serán longitud de una curva y volúmenes. Longitud de una curva y volúmenes, entonces lo primero que hacemos también es, bueno, enviarle a los estudiantes su asignación para longitud de curva y volúmenes, la asignación de tareas. Entonces, bueno, yo creo que sería bueno, como son dos secciones en este libro, entonces, yo voy a, aquí mostrarles, control menos, bueno, pues, longitud de una curva y volúmenes, él aparece primero con volúmenes, nada más vamos a verlo, pues no ver todos los recovecos sobre volúmenes de sólidos de revolución, que con capas, que con discos, que con arandelas, solamente en esencia, con uno solo de los métodos, uno es, el que más me gusta a mí, es como el método de discos y arandelas. Es solamente uno para, con el ánimo de centrarnos en el hecho de que los, de que la integral puede interpretarse geométricamente como el volumen de un sólido, en este caso, pero de un sólido cilíndrico y en muchos casos de revolución. Entonces, aquí muestran cilindros en forma de caja o de base cuadrangular o rectangular, un cilindro circular o de base circular, un, en este caso, de pronto, un cilindro con hueco y este ya una, un cilindro, pero cuya base es simplemente una curva cerrada, pero sigue siendo un cilindro. Entonces, aquí muestran la figura a unos tipos de cilindro. Entonces, cada cilindro, su nombre siempre va debido a su base y aquí la representan en azul. Y los cilindros siempre son como esos sólidos que se generan al tomar una figura como base y simplemente como extenderla hacia arriba, ¿cierto? De tal manera que el sólido queda arriba y abajo con dos regiones poligonales congruentes o que encajan. Entonces, en esta parte, él nos dice como que en definitiva un volumen se hace como hallando la integral definida de una función ADX. Y él nos va a decir esa función ADX, ¿cómo la vamos a construir? Con un método llamado método de discos. Entonces, a los estudiantes le ponemos estos ejemplos. Son, vamos a ver cuántos sobrevolúmenes para leer. Son, en este caso, seis ejemplos. Y aquí le damos los ejercicios de la sección 5.2. Entonces, sobrevolúmenes, seis ejemplos para leer. Bueno, entonces vamos a, para hacer eso, bueno, voy a abrir aquí, abrir archivo. Y me voy a documentos, docencia, cálculo. Y cuando me vaya dentro de las clases a la de cálculo para ingeniería, me voy a cómo medir el mundo, cálculo integral. Y me voy a integración definida, aplicaciones de la integral definida, al cálculo de volúmenes. Entonces, me voy aquí a volúmenes. Y en volúmenes le envío a los estudiantes, el cuaderno, dentro del cuaderno de evaluación. Bueno, aquí tenemos el volumen de un tanque cónico. Bueno, entonces, en volúmenes tenemos una aplicación particular que es un volumen de un tanque cónico. Entonces, necesito como el volumen con el método de de las arandelas y de los discos, principalmente ese. Entonces, voy a generar el cuaderno. Entonces, aquí le vamos, ese no lo tenemos aquí. Entonces, organizamos esa partecita para que los estudiantes puedan tener esa asignación con tiempo. Pues aquí, aplicaciones de la integral, me voy a volúmenes y creo un primer cuaderno, uno, y es volúmenes con el método de discos y arandelas. Discos y discos y arandelas. Arandelas. verifiquemos verifiquemos si es el primero con el que empieza el autor, el autor Purzel, que no estamos utilizando mucho. Él empieza con el método de, vamos a ver aquí, volumen, nos da una integral, ahora el método de un sólido, para hallar el volumen de sólidos de revolución, con el método de discos. Es el primero enseña el método de discos, lo vamos a poner aquí, método de discos o arandelas, pues discos o arandelas, y el segundo, el segundo es volúmenes, volúmenes con el método de capas, con el, con el método de capas. Bueno, nosotros nos vamos a ocupar solamente uno, en el caso de que podemos ver todas las otras aplicaciones. Entonces aquí, entonces aquí abrimos, esta es la parte de volúmenes, aquí me voy a, dentro de investigación, al modelo de enseñanza y evaluación general, y lo llevamos al cuaderno de volúmenes para arandelas, entonces aquí en arandelas, entonces le ponemos nuestro cuaderno, entonces aquí, entonces, volúmenes con método de discos y arandelas. Bueno, entonces, este es el primero para hallar volúmenes de lo que entenderemos como sólidos de revolución, control C, y aquí en el cuaderno de evaluación, en el que le ponemos la asignación de tarea a los estudiantes, entonces aquí, este sería control V, entonces aquí ya, un visual, yo puedo decirle, abrame precisamente ese archivo que acabo de crear, entonces, volúmenes de discos y me voy al de evaluación, y en él, pongo ya la asignación de los estudiantes, su asignación de tareas, entonces, él tiene una parte para evaluación de manera, de tareas, de manera manuscrita, entonces aparece la tarea 1, para cálculo vectorial Purcell, ya la página es, entonces, son 6 ejemplos, y la página donde empieza el tema, control menos, es en, la página 281, entonces aquí le ponemos, entonces ya es página 281, donde indicarle donde obtiene el estudiante 281, de la parte, de la sección 5.2, sección 5.2 del Purcell, son 6 ejemplos en total, para este tema, y el número de ejemplos asignados, vamos a ponerle, pues, 5, de ellos 5, casi todos, también así le va a abarcar el otro método, pues, que lea, pero en esencia nosotros le preguntamos en clase, que lea, en esta tarea sobre lectura, y completación de ejemplos, lea todos los métodos, pero nosotros entramos en clase en solo uno, para poder abarcar todos los demás, todos los demás aplicaciones de la integral, entonces aquí, tarea 1, y, bueno, creo que aquí ya, este ya lo mejoramos, ah, bueno, este lo estamos cambiando a que lo lea, el asigne la tarea, no de un RL, sino de un PAD, es decir, de una ruta, y esa ruta, nosotros se la damos, y es, aquí, yo llego y me voy a, docencia, group list, y me voy a, cálculo vectorial, bueno, se demora un ratito, bueno, en realidad, yo no me manito el PAD, entonces aquí, le digo propiedades, el PAD o la ruta, es esta ruta, hasta docencia, control C, y luego group list, entonces aquí le pongo, que ese PAD va, control V, y luego hasta docencia, y luego, en docencia, va, slash, group list, group list, y así, este student PAD, student PAD, o ruta para hallar los estudiantes, lo ponemos acá, control V, y asignamos, entonces miren que ya, tiene cada uno, su asignación, bueno, aquí dice que, file, no form, entonces, no haya el archivo, me voy a, home, marco, documento, docencia, group list, así, entonces miremos aquí, group list, aquí termina en, backslash, ese PAD debe terminar en, backslash, perdón, en slash, y, y ahora sí, entonces aquí ya, a cada uno le asigna, dos, cuatro, cinco ejemplos, de seis, y así ya, se le envía a los estudiantes, esa asignación, creo que en la misma carpeta, de donde está, volúmenes, está, si tarea uno, entonces, de la sección 5.2, va a abrirla, y se los envío, entonces, la primera tarea, entonces, aquí componemos, y le enviamos esa tarea a los estudiantes, entonces, aquí, tomamos, aquí, tomamos los correos de los estudiantes, de acá, y, control C, y, para enviarles el correo, control V, y esta es, asignación, de la, primera, tarea, para, el, mes de, septiembre, entonces, favor, tener la lista, desde, al cabo, desde la primera semana, porque es una labor de lectura, aquí, asignación, favor, tener, lista, para, la, primera, clase, de, septiembre, bueno, entonces, aquí ya les, control Z, esta no, sino que, esa tarea, se las pongo aquí, abrir, y, se las pego también, en imagen, entonces, aquí le ponemos, con esa tarea, como, se las pegamos aquí, y, bueno, y aquí ya se las enviamos, control V, esta es, y, también se las puedo mandar, de acá, entonces, aquí como, esta, captura, control menos, que les dice, en qué página la encuentran, entonces, control menos, y, se le añalamos, para ponerles, hasta la página, donde lo pueden encontrar, esta tarea, esta asignación, de lectura, y completación, de ejemplos, aquí se la enviamos, y, se la enviamos, entonces, aquí dentro, de cálculo vectorial, control V, esta, esta, es, la, primera, tarea, para, la, primera, clase, de, septiembre, entonces, la enviamos, por correo, si la enviamos, también por whatsapp, a los estudiantes, para poder que, puedan tener acceso a ella, aquí enviar, aquí nos dice, que, esta imagen, no está, un, cargada, uploaded, enviar, esta mensaje, sin cargarla, no cancelar, carguela bien, entonces, falta cargar una, porque no la envíe, vamos a ver, si se demora, un ratito, en cargarla, y, ya mientras, el carga aquí, para enviarla a los estudiantes, entonces, ahora si, ya tenemos, la tarea 1, luego ya, asignaremos la tarea 2, que sería entonces, del texto guía, sobre esa sección 5.2, entonces ya, ir a asignarle, lo de la sección 5.2, que empieza en la página 2.86, aquí le ponemos que es, de la página, 2.86, del Purcell, de la sección 5.2, 5.2, de la sección 5.2, de los cuantos ejercicios, y tiene, tiene 41 ejercicios, entonces, de los 41 ejercicios, pues le asignamos 10, entonces, ahora si, aquí, y aquí ya quedaron los 10, entonces, así ya el estudiante, control S, tiene entonces, su asignación 2, y ya luego, la asignación 3 de tarea, para, para realizar argumentando, entonces, son también los mismos, 41 ejercicios, entonces, aquí se le pone que, hay 41, para asignar, de los cuales se asignan 10, de la página, 2.80, ellos empiezan en la página, 2.86, página 2.86, 2.86, de la sección, 5.2, 5.2, y, creo que ya, entonces, y esta es la, la tarea 3, que es una tarea, en la que resuelves, describiendo, y justificando, entonces, en esta tarea, describes, y, justificas, cada, línea, de, procedimiento, de solución, bueno, y ahora si también, lo ponemos acá, y así tiene, ella me dice, que hay un HTTP error, vamos a ver, que será, no fun, HTTP, miremos a ver, que será, y aquí, pues cambiamos, para todas las tareas, desde la tarea 1, que sea siempre, desde el path, entonces aquí, control C, a todas las tareas, les cambiamos, de que sea, desde, aquí le ponemos, que sea desde el path, o ruta, o ruta, borramos esta, y ponemos, la nueva, y, cambiamos, donde dice, URL, por, students, path, y ahora si, miremos a ver, cómo se comporta, aquí ya está, la asignación, de la tarea 2, y lo mismo, hacemos con la tarea 3, es así, bueno, pues tenemos, como, desde ahora, desde antes del mes, ya bueno, cada estudiante, puede empezar a trabajar, en lo que sigue, en el siguiente, para el siguiente mes, el siguiente reto, y, aquí está, path, aquí nos sigue diciendo, que file no found, y cuál archivo no encuentra, a, cálculo integral, 2 sv, cálculo integral, ah sí, porque aquí hay que cambiarlo, porque el curso, este semestre, se llama, cálculo vectorial, vectorial, y, mire aquí ya, ahora sí, y ya está la asignación, de la tarea 3, entonces ahora sí, ya podemos, aquí ya, nos copió todas las imágenes, le decimos enviar, ver, un correo, aquí ya, y le enviamos, entonces a los estudiantes, también, responder, y le enviamos, la tarea 2 y 3, entonces, aquí en documentos, docencia, nos vamos a, cálculo, y, bueno pues, ese es en clases, cálculo para ingeniería, cálculo integral, aquí está, aquí, cálculo integral, aplicaciones de la integral definida, a, volúmenes, y en volúmenes, entonces estaría, bueno, no me generó, sino el de tarea, 1, bueno, volúmenes, bueno, volúmenes con discos, ya no denlas, aquí está, tarea, aquí está, tarea, bueno, deberían también decir los números, y no están las 3, me falta también, que sea, que diga tarea 1, tarea 2, tarea 3, no me generó, el archivo de la tarea 3, aquí no la veo, bueno, entonces, aquí vamos a poner el de la tarea 2, que es el de la página 286, y para que no se me vayan a confundir, entonces, en el archivo, le ponemos que, siendo esta la tarea 3, entonces aquí le aparezca el nombre del archivo, tarea, 3, resolver, justificando, resolver, describiendo, y justificando, bueno, entonces así ya le aparece el número, cuando lo genera el archivo, entonces aquí ya, entonces me debe aparecer aquí en la carpetica, esa tarea numerada, vean, aquí ya aparece, y hacemos lo mismo con las demás, para que los estudiantes puedan encontrar la tarea, porque eso causa confusión, entonces, tarea, esa es tarea 2, entonces aquí le ponemos, tarea 2, que es de, resolver, problemas, simplemente resolver, problemas, o situaciones problemáticas, tarea 2, pues ahora si, ya tenemos acá, un archivo que se llama, tarea 2, y, hacemos lo mismo con tarea 1, entonces aquí se llama, tarea, tarea 1, que es de, lectura, y, completación, de, ejemplos, ese es, entonces el archivo, ya tiene, el tarea 1, entonces aquí ya no aparece, con tarea 1, ahí tendría 1, tarea 1, 2 y 3, y el estudiante se le puede enviar, bien ordenado, entonces así ya él, le decimos, bueno pues aquí documentos, docencia, cálculo, clases, cálculo para ingeniería, cálculo integral, aplicaciones de la integral definida, a los volúmenes, y nos vamos a volúmenes, y aquí ya nos queda, tarea 1, 2 y 3, aquí, entonces, entonces, buenas tardes, apreciados, estudiantes, de, ingeniería, les, adjunto, la, asignación, de las, tres tareas, para, septiembre, bueno, en realidad son las tres primeras tareas, de la asignación, de las, tres, primeras, porque va a que poner, otras tres, que está solamente de volúmenes, y hay que ya ponerle las de longitudes, de las tres primeras tareas, para septiembre, favor, tener, la segunda, para, la, segunda, semana, de, septiembre, la segunda, para la segunda, y ya las otras, ya les iré diciendo, como las debemos de tener listas, bueno, entonces, Dios los bendiga, y, ya les enviamos entonces, tareas, aquí ya están las tareas, ya esto ya quedó listo, y ya habiendo, organizado eso, organizamos en general, para que los estudiantes, siempre el archivo les llegue, con las tareas, eso siempre debe gestionarse, entonces, control más, y yo debo de abrir el archivo, sobre, el modelo general de clase, open file, y el de evaluación, para que esa asignación, les quede, con el nombre bien hecho, entonces, en documentos, yo me voy a docencia, a bueno, en realidad, a la investigación, donde se va mejorando, el diseño de enseñanza, entonces, aquí me voy a, didáctica, y me voy a, el modelo, general de clase, y el de evaluación, entonces, en el modelo general, donde está la asignación de tareas, les bajamos a la parte, de asignación de tareas, que siempre lo renovamos, semana a semana, para poder dar un servicio, docente, más ordenado, más bien sistematizado, para que el estudiante, tenga la información, completa a tiempo, entonces, aquí ya estamos, siempre como actualizándolo, entonces, aquí para la tarea 1, entonces, que el archivo, se llame, tarea 1, que es de, lectura, y, completación, de, ejemplos, leer, bueno, entonces, este ya, al generarlo, a los estudiantes, se los genera, con, el nombre del archivo, igual a, tarea 1, esta parte de HTTP, así es que, todavía está, falta también organizarlo, a que sea con URL, entonces, aquí me falta también, en el general, hacer lo que pusimos ahorita, que es con, pad, y que ya eso es, bueno, ese pad, yo debería, prendemelo, ese, aquí, un group list, propiedades, que es, marco, home, marco, document, documentos, en español, y, docencia, entonces, voy a aprenderme lo de memoria, ir aprendiendo los pad, para no moverse, dentro del computador, pues, aprenderse, ah, bueno, pues, el pad es, ahí, esta memoria, slash home, slash marco, slash documentos, slash docencia, es, eh, slash home, home, slash marco, slash documentos, slash docencia, slash, group, up, grow, up, list, lista de grupos, y, así, miremos que, a ver si ya funciona, si la copiamos bien, no dice que todavía no, vamos a ver si, como es que se copia, documentos, home, marco, documentos, docencia, vamos a ver, ah, bueno, home, marco, documentos, docencia, grow list, y termina aquí en slash, siempre tiene que terminar, en slash, ese path, para que después se una con, el nombre del archivo, que va a leer, y aquí le ponemos, que ya es students path, entonces esta lista, eh, bueno, este path, ya se lo pegó, allá, control c, ese ya es, en tarea uno, miren que ya ahora si funciona, bueno, debería, dice que no haya el directorio, grow, grow, list, cálculo, ah, bueno, eso debe ser por el cálculo, que ya se llama, es vectorial, vectorial, este era el semestre pasado, entonces ahora si, y, y aquí entonces también cambiamos este, por path, para la tarea dos, path, para la tarea dos, cambiamos toda esta parte, toda esta cadena, por el path, corregido, el grupo, ya esta vez se llama, vectorial, y, bueno, aquí que me falta, así, y es que acá también se llama, se vamos a llamar, path, students path, path, es ruta o camino, y, y aquí ya nos queda, y ya creo que ya quedaron, esa era la tarea tres, la tarea dos, sigue, aquí, tarea tres, entonces en tarea tres hacemos lo mismo, otra vez, este se cambia por, path, porque así le, en local, con url tendría que, se depende del internet, y ya no queremos depender del internet, que muchas veces nos falla, y, aquí también path, entonces para la tarea dos, así las tareas funcionan bien, aquí me falta también, que es para cálculo vectorial, siempre le tengo que decir, de qué grupo, para que hacen la asignación, al grupo en particular, entonces aquí ya quedó, la tarea tres también, la tarea dos ya también está bien la asignación, para el modelo general de clase, para el modelo, de enseñanza, y hacemos lo mismo, para el de evaluación, entonces le decimos, que abra el archivo, del modelo general de evaluación, entonces me voy aquí, a investigación, a didáctica, la ciencia de datos, al modelo general de evaluación, y en él también se hace lo mismo, porque en el de evaluación, ya ahí sí está, no solo las tareas, sino el quiz, el parcial, y la evaluación oral, y la auto evaluación, entonces aquí ya, bajamos para, esa tarea uno, entonces que el archivo, también tiene que decir al estudiante, tarea uno, de lectura, y completación, de ejemplos, así se llama el archivo, tarea uno, y lo del pad, entonces siempre, que nos queda sorprendido, pad, y, ese pad, ya es esta nueva cadena, y aquí también ya se llama pad, entonces aquí ya llame, pad, ruta, o camino, así ya, este también nos quedó, regresadito, y ya miren que nos asigna la tarea, uno, otra vez bien, y de la misma manera, la tarea dos, entonces, la tarea dos, ya se llame también, pad, luego cambias ese pad, ya voy la url, por un pad, control v, y aquí también por pad, y, y aquí que se halla la tarea dos, entonces que el archivo también se llame, tarea dos, que es de, solución de problemas, solución, de, problemas, nada más es solucionar, listo, aquí nos quedó, y, luego en la tarea tres lo mismo, entonces, pues aquí es otra vez pad, eso asegura que entonces, si ven el cuaderno de evaluación, ven lo mismo, que en el cuaderno de enseñanza, en cuanto a la asignación de tareas, aquí pad, y, y aquí ya tarea, tres, esta ya es tarea tres, tarea tres, sí, tarea tres que es, eh, solución, solución, eh, describiendo, y, justificando, mmm, bueno, aquí ya, file no found, entonces, me parece ser que, ah, porque aquí también le falta, eh, actualizar, que es para vectorial, esa primera, el grupo de estudiantes, ahí es donde yo le debo dar el nombre, del grupo, eh, aquí también nos muestra, eh, bueno, aquí ya está este, pad, pad, eh, cálculo vectorial, pues yo no le veo, ah, es vec, vectorial, un problema en el nombre, y ahora sí, entonces ya nos quedó, todas las asignaciones, bien, para el modelo general, para todos los estudiantes, eh, el modelo general de evaluación, y el modelo general de enseñanza, y, se lo organizó para, el cuaderno sobre evaluación, eh, de volúmenes, que vamos a tener, y seguiremos entonces con, la retroalimentación, para la evaluación de hoy, que fue sobre este problema, entonces eso lo hacemos en el siguiente video, en el que, eh, hablaremos sobre ese planteamiento, de esta situación física, y como, esta retroalimentación, le sirve a los estudiantes, para, eh, ver, como les fue en el parcial, corregir su propio parcial, y, eh, y lograr pues un aprendizaje, en cuanto al objetivo de, saber calcular, eh, distancias y desplazamiento, en realidad describir, el fenómeno, un fenómeno de movimiento rectilíneo, dada su velocidad, y posición inicial, eso es lo que se busca, entonces en definitiva, es que el estudiante aprenda, a describir un movimiento, rectilíneo, mmm, en este caso, entonces, aquí le van a poner como, el objetivo de aprendizaje, el objetivo para el ingeniero, es que, el, mmm, que, el ingeniero, pueda, aprender, a, describir, mmm, un, movimiento, rectilíneo, dada, su, velocidad, y, posición, inicial, aprenderá a describirlo, mmm, y, utilizando, el, el, concepto, de, integral, definida, eso es todo, es que él pueda, mmm, utilizando ese concepto, aprender a describir una situación física, una situación física, eh, entonces aquí ya bajamos, otra vez a ubicarnos en el planteamiento del problema, y ya lo haremos, eh, en el próximo video, como, efectivamente, apoyar a los estudiantes en este análisis, aquí este cambio de línea, lo, acortamos para que el planteamiento nos quede, mejor, después de haberlo pegado de un PDF, que es el ejercicio tomado, mmm, del Purcell, eh, de la sección 5.1, el 33, entonces aquí le voy a poner la página de donde se tomó, que es el 33, de la página 2.80 del Purcell, entonces, ejercicio tomado de Purcell, eh, página 2.83, página 2.83, ah, perdón, página 2.80, página 2.80, eh, bueno, pues creo que sí, un ejercicio, ejercicio tomado de Purcell, página 2.80, el número del ejercicio es el 33, como se indica ahí, ya quedó, mmm, muchas gracias.